Ok amigos vamos a hacer piernas hoy día. Mucha gente dice que yo no tengo piernas, pero bueno, les voy a mostrar mis piernas. Ahí están mis piernas. Si ven, vamos a trabajar hoy día las piernas. Así es. Y les voy a enseñar todo los ejercicios que sirven para las piernas. ¿Están listos amigos? Vamos a tirar piernas ahora. Bajemos número cero. Vamos al gimnasio amigos Aurea. Y vamos a trabajar piernas. Para que tengas unas piernas grandes. Nos vemos pronto amigos. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Gerardo aquí en Iparade TV. En esta noche les traigo un workout de piernas. Una rutina muy intensa de piernas para todos ustedes. Bueno, recuerden que este entrenamiento es muy intenso y así ya tenemos la oportunidad de caminar. También es muy importante que calentemos antes de nuestro entrenamiento 5 minutos para después de continuar con el ejercicio intenso porque no queremos tener ninguna apertura, no queremos tener nuestro cuerpo frío y calentarlo antes. Recuerden que este ejercicio lo puedes hacer una vez por semana. Depende de ti, cuáles son tus objetivos. Vamos a trabajar pantorrillas y todas las piernas. Vamos a tener el músculo más grande en tu cuerpo, uno de los brazos de tu cuerpo y debes trabajarlo siempre. Muchas personas me dicen que no tengo piernas, pero no la verdad es que no sé que están equivocados. ¿Listos para seguirme aquí? Empezamos. Chicos, es muy importante que calentemos. Calentemos 5 minutos. Hay que calentar para que no tengas ninguna apertura. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer 6 ejercicios, cada uno tiene super series, 3 series, lo que bueno. Entonces, el primer super series que vamos a hacer es los ejercicios que primero es combinado con el sentanilla con una pierna, con piernas individuales, y vamos a hacer extensiones con peso libre para las piernas. Seguida, muy muy rápido, ¿ok? Entonces chicos, es un ejercicio muy difícil porque depende de tu equilibrio. Mira, me voy a parar en una pierna, en un pie, en el siguiente flexionado del otro, y bajamos toda la mente, todo, todo, todo. Así. ¡Viva! ¡Viva! Equilibrio, si esperamos que con el equilibrio puedes ganarte de una buena superficie y bajar y seguiremos las tensiones de piernas, recuerden que como ya no tengo la maquina, yo se cojo una mancuerna, simplemente puedes coger una mancuerna, las piernas de la mancuerna y soy, hasta que nos quemen, las tensiones no importan. La tenemos un... No estoy bajando, ok amigos, siguiente ejercicio que tenemos hoy aquí, es caso muerto, es una ejercicio muy importante para trabajar la parte pierna trasera de los frenos, y listo amigos, empezamos, recuerda que la agarrada es una mano así y la otra mano es al revés, ok, entonces vamos y tus piernas también están semi flexionadas y debes bajar tu cuerpo recto para siempre que estás limpia y tus terceros atrás, y subes y vienes un poco atrás, Ok, vamos, ¿eh? Acab 2008 Acab Acab ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!